Hoy hemos invitado a nuestro programa a un joven, muy joven, que tiene una canción que se titula Todo Dios Peca de Ingenuo y ya solo por leer eso nos ha parecido interesante. Después hemos escuchado su música y hemos visto que cuenta muchas cosas en sus letras. Se llama Juan José Bernal. Juanjo Bernal, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Yo digo que esto de Todo Dios Peca de Ingenuo ya nos ha llamado la atención. Hemos dicho, aquí hay un chico con ganas de hacer crítica también con su música. Tú cuentas tus historias, pero también tienes que ser crítico con lo que cantas. Claro, y más que nada también lo del tema de Todo Dios Peca de Ingenuo. Me gusta siempre, por ejemplo, meter el primer juego de palabras, la mayoría de las veces me gusta cuadrarlo en el título. Entonces, claro, Dios y pecar es una contradicción. En sí misma, claro que sí. Bueno, Juanjo me contaba que desde muy jovencito está interesado en la música. Bueno, desde más jovencito, porque joven eres, ¿cuántos años tienes? 23, tengo recién cumplidos. 23. Bueno, desde que eras muy pequeño te interesa la música. Te interesó menos estudiar, pero tú siempre dijiste a mí me gusta ir por este camino. Y empezaste a aprender música tú en tu casa de manera autodidacta, ¿no? Me contabas. Sí, empezó todo a raíz. Bueno, apareció por casa antes de tener este teclado un teclado así de enano con una sola octava. Y bueno, octava y media y no... Y empecé con ese, lo típico, saber dónde estaba el do y demás. Y mi padre vio que tenía interés en el teclado y me compró el casio, este que está aquí. A raíz de tener este cacharro ya que se podía aprender con más soltura, pues fui empezando a base de libros, internet, practicar mucho y fui aprendiendo poco a poco. O sea, libros e internet que ayudan mucho, ¿no? Sí, internet la verdad es que es un mundo. Aprender cualquier cosa, aunque hay que echarle lógicamente mucho esfuerzo. Me contaba Juanjo, este teclado es el mismo que te regaló tu padre. Exactamente. Lleva una tralla ya el teclado, ¿no? Sí, tiene. Lo has llevado a todas partes. Tiene hasta las esquinas ya cachadas ahí, pero bueno. Y bueno, hasta ahora intentando dar a conocer tu música, intentando ir tocando en distintos locales. Últimamente has actuado en el Milú, por ejemplo. ¿Cómo definimos tu música? Yo digo que eres un rapero, dije al principio del programa. Nos va a traer un rap Juanjo, pero eres algo más, ¿no? No me gusta definirme como rapero porque yo, ante todo, me considero músico y sobre todo teclista. Toco más instrumentos, pero bueno, al margen me considero teclista. Lo único, pues eso, yo siempre me he sentido influenciado por el rock y el rap. Entonces el tema está en que esta primera maqueta quería centrarme un poco más en el rap, por el tema de innovar en el sentido de que mucha gente hace rap y demás, pero nadie, la mayoría de la gente o samplea bases o se las bajan de internet y demás. Entonces me parece interesante el detalle de hacerme las instrumentales yo con el teclado y tener esa posibilidad. Y además todo tú lo haces en casa. Tú dices, es una maqueta casera absolutamente. Casera totalmente. Con tu ordenador, con tu teclado y bueno, con el resto de los instrumentos que también tocas, que me has dicho que tocas unos cuantos, ¿no? Sí, además de hecho en algunos temas de la maqueta, por ejemplo, como un jamón sin curar tiene guitarra eléctrica también, de las Son of the Stars metí una pista de armónica y en el alma del viento metí melódica también. Así que bueno, no solamente fue el teclado, tú dijiste, tengo que ir diversificando. Sí, pero principalmente el teclado para todo. Ajá, o sea, lo que más te gusta y donde más encuentras la manera de expresar lo que quieres. Sí, además es lo más completo, porque a la hora de hacer una canción, date cuenta que con el teclado puedes hacerte la pista de percusión, te puedes hacer el bajo, te puedes hacer una guitarra española, por ejemplo, que es una decente, pianos, entonces claro. Y todo eso lo mezclas y adelante con ello, ¿no? Bueno, y a tirar para adelante, lo mezclo, lo voy cuadrando en el tempo, lo voy limpiando sonido, lo mejor que me permite el ordenador, que tampoco es que use un equipo muy avanzado, es un ordenador como el que puede tener cualquiera en casa y poco más un micrófono dinámico y ya está. Así que con poco, el que tiene ganas de hacer música, puede por lo menos sacar adelante un trabajo y ahora con internet, de una manera mucho más fácil, colgarlo, subirlo en las redes y ponerlo a disposición de todo el mundo. ¿Qué te dicen de la música que haces? Bueno, pues hay gente que le gusta, sobre todo me dicen eso, lo del detalle, de que les gusta que me hagan las instrumentales yo, en el sentido de, dice, es que eres un músico completo, en el sentido de eso, de que te haces tus instrumentales con el teclado, aquí te da la vena y le metes una guitarra y eso, y que valoran el esfuerzo de que me lo haya hecho yo solo en casa y que me haya hecho yo todo el trabajo, como quien dice. Después vamos a ver un ejemplo de cómo canta y cómo toca Juanjo Bernal, de cómo es su música, pero cuéntanos ya para ponernos en, bueno, para prevenirnos de cómo va a ser tu música, tú eres crítico, decía yo antes, ¿no? Intentas reflejar un desencanto en muchas cuestiones en torno al mundo y otras veces no tanto, ¿no? Porque hay alguna canción que le dedicas a tu chica que sea de desencanto nada, ¿no? Claro, por ejemplo, sobre todo emociones, suelo escribir sobre emociones por el sentido de que, no sé, me parece, por ejemplo, hacer una letra sobre un tema insustancial o sobre cualquier bobada en plan de esperar que sea la canción del verano, eso pues me parece una gilipollez y me parece una vergüenza como músico considerarse músico si te dedicas a hacer eso, entonces realmente yo quiero expresar lo que yo siento con mi música, lo que, como yo veo las cosas y ya está, y es solo una opinión, puede ser más subjetiva o no, pero oye, cada uno que analice, que saque sus conclusiones, yo solo quiero compartir mi mensaje. Bueno, que no es poco, es contar algo y compartirlo. ¿Le llegará a la gente de tu edad, sobre todo a los de 20, 20 y tantos, o no necesariamente, puede llegarle a cualquiera de 40 o 45? Claro, la edad no importa, lo que importa es la mente que tengas, a la hora de la mentalidad y lo receptivo que seas, o a la hora de los gustos que tengas, porque claro, a lo mejor alguien puede decir, pues me gustan tus letras, otros pueden decir, pues no me gustan tus letras o lo que sea, o me gustan tus letras pero no me gusta como cantas, como las cantas o como tocas el teclado o cualquier historia de la vez, allí ya depende de la persona. Bueno, ahora nos vas a interpretar una canción, yo decía, esa que le dedicas a tu novia, a tu chica, que es la luz más cegadora. La luz más cegadora, sí. La luz más cegadora que es ella, la luz más cegadora. Sí, está claro. Ya lo ven, que viene con su gorra de rapero, con su aire de rockero, pero ahí está esa parte romántica también, ¿no? Bueno, la gorra más que de rapero es porque no me da tiempo a peinarme. Vale, es para ocultar entonces la falta de peinar. Hago una frase referente a eso en la canción, donde no llevo gorra para atrás y bueno. Pues si te parece, Juanjo, te voy a pedir que te recoloques un poquito, vamos a acercarnos a ese micrófono, si te parece. Ya les pido siempre a los músicos que vienen a nuestro plató, que se pongan manos a la obra, sean un poco comprensivos, porque efectivamente esto no es un estudio de grabación. Y les agradezco mucho a todos que pasen por aquí, por el plató de la 8, y nos traigan su música. Aprovecho para decirles a los que están en casa, y a lo mejor quieren también compartir con nosotros su trabajo, que se pueden poner en contacto con nosotros para eso, o para cualquier cosa, en nuestro correo electrónico, que es salamancaesasí, arroba rtvcyl, Castilla y León, salamancaesasí, arroba rtvcyl.es. Ahí nos pueden hacer llegar sus maquetas, sus músicas, sus canciones o sus comentarios y sugerencias. Juanjo, ¿todo listo? Sí, estoy listo. Pues vamos a escuchar Todo Dios, beca de Ingenuo. Adelante. Recuerdos varios días adhiernan en memoria de la infancia, de la inocencia y de mis anadotas. Lágrimas llena el teclado con cada una de las notas. Me acompaña cuando cuento con los dedos la más triste historia. Quería ser lo que pareció que sería. A aquel chico le creía amable que siempre sonreía, pero algo se truncó y no es tan afable la vida. No puedes elegir los padres si mi madre era una arpía. Por cada gota de veneno, una de sangre me extraía, de esta alquilla ponzoñosa salen mis lágrimas frías. En caliente, la mente lamenta lo pensado. Nunca se vaga el destino y todo Dios peca de Ingenuo. Avancemos en el tiempo hasta la adolescencia, un chiquillo difícil movido por la imprudencia, sin paciencia, con dependencia, sustancia, si quieres más referencias, pregúntale a la policía. Alguien me dijo una vez, la música amansa a las fieras. Debe ser pues cuando toco el teclado, me elevo a la estratosfera. Si quieres a mi bola o si no a mi esfera, alma de músico de rock con influencia rapera. No llevo gorra para atrás, ni ropa dos tallas más grande. Tu esencia no es lo que vistes y aquí solo cuenta el arte. Y por amor a ella, me dediqué a contarte en este rato de calma. Este pinto y aparte, ya solo te queda tejer tu trama, tu movida, buscando esa telaraña que actúe como salvavidas. Tranquilo, chicos, salvo tu alma, nadie más tiene heridas. Cuando pasa el tiempo sientes que aún no cicatrizan. He hecho trizas, me hallo en estado depresivo, solo hay que ver lo que escribo, al menos ya no bebo. Paso de hacer letras vacías, solo hablo de lo vivido. En lo que me hago viejo, aprenderé por el camino. Recuerdos varios vienen, se adhieren a mi memoria, de la infancia a la inocencia y de mis alas rotas. Lágrimas llora el teclado con cada una de las notas. Me acompaña cuando cuento con los dedos la más triste historia.